Quiso entaballar que si le encontraba le vinieran a avisar Corre blando el divino, la estrella mostraba el camino a seguir Muy pronto le encontraron y se regocijaron, hay por estar allí Y abriendo sus tesoros, hicieron compadar vivir con aquel niño hermoso que el mundo vino a servir Y se subió, parecía el niño bueno, y se subió, parecía el niño bueno Y abriendo sus tesoros, presentes se ofrecieron ¿Y tú qué le vas a ofrecer a él? ¿Y tú qué le vas a ofrecer? ¿Y tú qué le vas a ofrecer a él? ¿Y tú qué le vas a ofrecer? Y avisados en sueños, les fue revelada la mala intención De un rey que para el niño guardaba maldad en su corazón Y por otro camino, deciden regresar Para que Jesús viva y al mundo pueda salvar ¡Hey! Y en su vida yo, no parece el niño bueno Y en su vida yo, no parece el niño bueno Y abriendo sus tesoros, presentes se ofrecieron Y tú qué le vas a ofrecer a él Y tú qué le vas a ofrecer Y tú qué le vas a ofrecer Y tú qué le vas a ofrecer Hoy te puedes ofrecer en alma y cuerpo para él Hoy te puedes ofrecer en alma y cuerpo para él Hoy te puedes ofrecer en alma y cuerpo para él Al niño Emanuel Ha nacido allá en Belén y Jesús será Tarell Hoy te puedes ofrecer en alma y cuerpo para él Al niño Emanuel Si los magos le adoraron, tú qué le vas a ofrecer Hoy te puedes ofrecer en alma y cuerpo para él Al niño Emanuel Hoy te puedes ofrecer en alma y cuerpo para él Al niño Emanuel